Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este martes 9 de mayo de este año 2023. Continuamos escuchando la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos muestra hasta dónde puede llegar la envidia, hasta dónde puede llegar el rencor, el odio, porque no se hace lo que nosotros queremos o porque las demás personas no se comportan como nosotros deseamos. Es el caso de Pablo y Bernabé, que en su celo por anuncio del Evangelio lo hacen no solamente a los judíos sino también a los que no son judíos. Esto hace que los judíos alebresten a todos para que los apedreen y efectivamente los apedreen y los dejan creyendo que están muertos, pero los discípulos los auxilian, los ayudan y ellos continúan anunciando el Evangelio. En nuestros tiempos puede ser exactamente igual. Si no forman parte las demás personas de mi grupo apostólico o de mi comunidad, entonces los apedreamos, no físicamente sino con nuestras palabras, incluso con nuestras miradas, nuestros gestos, nuestras actitudes para con ellos. Y eso no está bien. Por eso la nueva vida del cristiano tiene que fundamentarse en el amor, en el servicio a los demás, incluso a los no creyentes, a los que no comparten nuestras propias ideas. Debemos servirles. El apóstol Pablo va a decirle después a las mujeres que se convierten al Evangelio que se comporten tan bien con sus esposos que ellos al ver ese comportamiento empiecen a pensar, oiga, ¿y por qué yo no me convierto tan bien? Viendo lo hacendosa que es mi mujer, lo servicial que es, la manera como me trata, pues yo también voy a vivir la fe. Eso mismo debiéramos pensar nosotros hoy con las demás personas, para servirlas, para ayudarles, para que a través de nuestro comportamiento lleguen al conocimiento de Jesucristo. Luego, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, Jesús está haciendo sus discursos a sus discípulos en la última cena. Les plantea hoy que el que lo ama guarda su palabra y el que no lo ama no la guarda, es decir, no cumple los mandamientos. Continúa en el mismo tema y nos hace ver que la manera para manifestar nosotros que amamos a Dios es el cumplir sus mandamientos. Que ojalá nosotros no echemos en saco roto esta palabra, sino que la asimilemos. Y con nuestras obras, con nuestra manera de proceder, nosotros hagamos que las demás personas crean. Tengamos muy presente lo que Judas, no el Iscariote, sino el otro, le pregunta a Jesús y su respuesta, para que así entonces nosotros también hagamos lo que Jesús nos dice, como lo hicieron también sus apóstoles. Un feliz y santo día para todos.